Con un mensaje a los jóvenes para que no se dejen deslumbrar con la obtención de dinero fácil, sino a que con trabajo honesto y digno forjen su futuro, Marco Antonio Solís, el Buki, expuso la necesidad de retomar los valores como base para lograr una mejor sociedad al recibir la presea Generalísimo Morelos por parte del Ayuntamiento Moreliano. Realmente a la juventud, a los jóvenes, a los adolescentes que están confundidos, que están en que el éxito es algo material, que el éxito es algo de sobresalir en acciones negativas y eso para nada no tiene nada que ver, ni mucho menos con la felicidad. El éxito realmente es trabajar con honestidad, concientizarnos individualmente lo que queremos en la vida. Yo pienso que cada ser humano tenemos ya nuestro equipaje para triunfar, para salir adelante. En rueda de prensa, el cantautor michoacano confió en que los tiempos venideros para la entidad sean buenos tras la situación de inseguridad y violencia que marcó algunas zonas del Estado. Lo que yo respiro ahora de Michoacán es una... pues yo siento que vienen tiempos de calma, sinceramente, y espero no equivocarme. Vienen tiempos de calma, finalmente, de acuerdos, yo no sé, de trabajo ya un poquito más profundo en lo que es nuestra seguridad. Yo pienso que también el público, o sea, la gente, los paisanos también están sintiendo esto, pero reitero que hay que hablar bien, bien y siempre bien de este Estado. Orgulloso por la precia recibida, el buqui se dijo contento y obligado a trabajar más desde su trinchera para hablar bien de su Estado natal. En Palacio Clavijero hizo la presentación de su nueva producción independiente Por Amor a Morelia, el cual contiene un DVD que se grabó hace tres años en vivo en Michoacán. El material consta de un recorrido por el Estado e incluye dos de sus canciones, Pirecua Michoacana y Navidad Sin Ti. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.